sale Cliff� B ¡s since here! esta es la penúltima batalla Cuéntalo 2, 3, 2, 1, tiempo Con que lejos te mandes un disco Si te rapeas, ya me rean Te recuso, te recuso Te pongo un patrillo, compre coquita fea Ey, como que yo te he matado Y con tu momento yo te he desbaratado Junto en la frente de mi, ya te quedan callao Así que vela, chao Me puedo rapear y me marco un tema No sé por qué eres chivón No veo tu cara y me da pena Me da pena Por rapearte y me marco un tema Por rapearte y magdalena del mar Y al mar voy a mandar esta magdalena Para que me gritas Porque me tienes que escupir Esto se trata, debes compartir No creas, porque yo te voy a hacer subir Está bien, si estás fea Tú piensas que esa cosa se vale En general visitas con todos los originales Tú sigues vistiendo de los sueldos de tu padre Así que me voy a intentar Lo que pasa es en equipo, videoclamina Y la tierra con regla Cuando hay que vender endorfina Voy a hablar de la cosa relajante Como la dopamina Me dice que yo soy chivolito Perdón, solo que me tomo una pastilla de chiquitolina Eh... Se trata, me gusta el plantel Detergente, corte De un hico y detergente El pano es excelente Como pa' que le diese en el presente Obviamente él vive en el fondo de sus padres Tú tiene venta y están fientes Soy más deprimente Eh... Yo soy persona y por mis emociones Nunca comprende mis condiciones Tú eres de los chiquitos Esta bien de los huevones Los chiquitos se vizos No pueden contra estos gigantes nobles Pero tú no estás listo, para estas cosas el frital es artístico Tú no eres nadie mítico, yo estoy hecho para el like y tú tú vas a quedar paralítico Sí, yo te he conocido, no me voy a caer conmigo No tiene consentido, levanta la mano, la fuerza es ley No me digo, no me voy a caer conmigo, no me voy a caer conmigo Me dice que yo vivo del pueblo de mi madre Árbelo yo, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco Árbelo, soy el decido Ha decido, me dice en el fin, en el mundo de bikini es el fin Lo siento, Kakashi, ya me caché a tu rim A tu vida yo le pongo fin Está bailando el chibolito, ay, sí, qué bonito aquí Pa' qué me jodas a mí Toma tu esquina, baila, mi lim Yo lo disfruto, yo sé que el rap me va a dar mis frutos Tu padre dice que te quiere mucho, pero te graba En el fondo se ve como producto Es una fecha, no es una cosa innecesaria Lo gracioso es que ahora te va a hacer un trama Pero después de seis años será su peta bancaria Jurado, su voto en la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva Clip on Beat Aplausos Aplausos Aplausos